Nos trasladamos hacia nuestro hermano país de Guatemala para conocer sus atractivos turísticos. Nos acompañan más de 8 turoperadoras nicaragüense para promover paquetes turísticos hacia este destino que sin duda alguna es encantador. Y llegamos al país hermano de Guatemala, un lugar marcado por la historia y la tradición. Sus grandes edificios y su estructura moderna hace ser este lugar muy atractivo para los turistas. Aquí inicia nuestro recorrido por los principales puntos de este lugar gracias al apoyo de Copa Airlines. La Capitanía de Guatemala cuenta con 5 ciudades y 25 zonas, consideradas las más grandes de la región centroamericana. Actualmente este país tiene un censo poblacional superior a los 14 millones de habitantes. Sus estructuras modernas combinadas con estilos coloniales atrapan a los visitantes en dos épocas de la historia. Nos encontramos en la Plaza Berlín de la Ciudad de Guatemala, nombre que lleve este lugar porque los tres muros que están a mi espalda son originales del Muro de Berlín que fue destruido en el año de 1989. Estas tres piezas históricas fueron donadas a este país en el año de 1992 como símbolo de la paz y la libertad. Estos muros fueron llevados a Guatemala en medio de una guerra nacional, lo que para muchos es símbolo de paz para ponerle fin a esa batalla. La plaza está ubicada en el centro de la ciudad, donde se aprece un panorama del otro extremo de la Capitanía entre los cerros y al fondo sus volcanes. Y llegamos a uno de los puntos más importantes de esta ciudad, la Plaza Independencia, lugar donde se firmó el Acta de Independencia de Centroamérica en 1821. El lugar exacto del acontecimiento tiene una placa donde se detalla el hecho, debido a que el palacio donde se dio la firma fue destruido en 1917. Actualmente la histórica acta reposa en la hemeroteca. De 1717 hasta 1943 no habíamos tenido un palacio nacional hasta en ese año cuando fue terminado el que actualmente conocemos como el Palacio Nacional de Guatemala. Ese fue, se empezó a construir en el año de 1939 bajo la adjudicación del general Jorge Ubicos, presidente de Guatemala en aquel entonces. En los alrededores de la plaza se encuentra la Catedral de Guatemala y el Palacio de Oro, construido en 1943. En su interior hay un museo, el Ministerio de Cultura y Deportes y las oficinas de protocolo de relaciones exteriores de este país. En las pistas principales de esta ciudad la tradición indígena se mezcla con la gente moderna sin discriminación alguna. La cultura de nuestro, ¿cómo se llama? De nuestra ropa, pues, nuestro vestir, sí, hay de diferente color, sí. ¿Qué representa? Pues tanto como esta, esta es chalina, la usan para bufantas, así como bolsas, para meter cositas, algo para llevar solamente. ¿Qué no lo elaboran? Pues viene de diferentes pueblos. Tengo de San Antonio Palopó, tengo de Chichicastenango y de mi pueblo. La promoción turística en el país es muy importante para atraer aún más a los extranjeros. Según datos oficiales, Guatemala recibió en el 2010 1,8 millones de turistas, siendo los europeos y los norteamericanos los que más lo visitaron. Sus atractivos principalmente son museos, playas y ciudad antigua. Los altos y modernos hoteles y apartamentos son otras de las atracciones de este país. Pues se les brinda todo el apoyo logístico, ¿verdad? Aparte, pues, se cuenta con guías que les van a explicar exactamente las situaciones tal cual son, ¿verdad? Ahora, pues, el internet informa mucho. Entonces, nuestros guías tienen que estar mucho más capacitados para no fallar en este tema. La Plaza Guatemala es un hotel de cinco estrellas. Estamos ubicados en una zona residencial muy cerca del aeropuerto y, pues, ofrecemos el servicio de hospedaje y alimentos y bebidas para eventos sociales o bien para eventos corporativos y reuniones de negocios. ¿Qué atractivos que ofrecen? Tenemos un gimnasio y un spa, uno de los mejores gimnasios que hay en los hoteles de Guatemala. Aparte, tenemos una piscina y, pues, tenemos un bar en el cual tenemos actividades diferentes durante la semana. En la ciudad de Guatemala existen alrededor de nueve grandes hoteles. La mayoría de ellos están ubicados en las cercanías del aeropuerto. Cada uno de ellos ofrece desde sus terrazas una vista completa de este lugar. ¡Suscríbete al canal!